Bueno, estamos acá en Montevideo Tenemos la empresa CUPSA ¡Oh, Andagurí! Buenas, buenas Es eléctrico este, ¿no? ¿Ciento por ciento eléctrico ese? Sí, este sí Impresionante Bueno, esto en Buenos Aires, por ejemplo, no hay ¿Cuántos hay de esto acá? ¿Cuántas tienen en la flota? Y ahora CUPSA tiene 21 Y ahora vienen como 70 más Impresionante ¿Todo eléctrico? ¿Lo manejás con el control? Sí, sí ¡Wow! ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué tenés acá? ¿Wi-Fi? ¿Tenés televisor? Sí, sí, sí Hay Wi-Fi ¿Y cómo lo cargan a esto? No, esto en la planta, ¿viste? Ajá ¿Ya se han encargado? Sí, no, en la planta cuando termina la jornada Los coches Entonces, a medida que van llegando, de acuerdo a la salida Sí Les van dando la carga, ¿viste? Que es preciso Impresionante No, la verdad que anda son espectaculares Y la gente contentísima, ¿no? Sí, sí, te podemos tirar, pues tienen todo Tienen calefacción Tienen aire acondicionado No hacen ruido, no contaminan Impresional Bueno, muchas gracias, Mauricio Bueno, que pases bien, ¿eh? Bueno, acá tenemos entonces Conectivo Totalmente eléctrico Funcionando acá en Montevideo Todos con Wi-Fi No, 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 no